Una de las mejores novelas que no puede faltar en tu biblioteca, te aseguro que vas a sentirte como niño desde las primeras páginas, vas a sentirte feliz, a veces un poco triste, pero te vas a reconocer con cada travesura, es por estos motivos que no puedes dejar de leer mi planta de naranja lima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.